Hola chavales, soy Fonso y hoy estamos en un MMORPG gratuito que tenéis en Steam para descargar Dam of War Vamos a probarlo, que acabo de verlo en la sección de Free to Play, no lo había visto antes Así que vamos a darle un vistacillo Vemos que hay servidores para elegir, nos sugieren Down 3, vamos a ver todos los que hay 1, 2, 3 y 4 Vamos al 1, por ejemplo, que está lleno Y veo que se puede entrar igualmente Vengo a la punta Loading game assets Parece muy juego tipo rollo móvil, este es así asiático de toda la vida Vamos a ver Nos dan a elegir male or female, o sea, hombre o mujer, vamos a elegir una chica Pero ahora no nos dan a elegir ningún... ¿Cómo se llama? Ninguna clase Es un poco raro eso, ¿no? Podemos editarlo un poco aquí Y poco cosa también No es que sea una maravilla Los ojos El pelo Aunque puedes poner los ojos de los Uchiha Pelo, color... el que quieras Por ejemplo Ahí está Y le damos a crear personaje Expansible customization A fantastic war Uy, se me hace pequeña la pantalla Una cinemática Una moto ahí, futurista Raging fire Crush of Scorched Nada, tonterías Esquipeamos Y... ¡Bomba! Ya va el solo Cuidado, ¿eh? No ha hecho nada Esquipeamos Esquipeamos Y ya juega solo Vale Es de este rollo de juegos de mobios que hacen todo automático Vamos a verlo un poco así por encima Toca el botón melee para atacar al enemigo con la katana Ok Vamos a este Y este con la pistola Sí, tiene habilidades unidas Muy bien Interesante Con la pipa Le cambiamos a J Vale Vamos a ver qué es este correo Nada Chi, nada Esquipeamos el diálogo Esquipeamos Aquí vas Vas a tener que esquipear aquí hasta Hasta que te burros Madre mía Vale Nos dan ahí una recompensa diaria, ¿no? Sí Típico de estos juegos No hay fallo Esquipeamos A mí que sean automáticos Pues mira Me parece mal Pero siempre que sean Joder Si es un poco limitado Como el Seven Knights 2 O Un poco así Bueno Ni mucho Ni Ni tanto como decir Ni Ni tampoco Pero es que Uff Esto es demasiado Es que no me ha dado tiempo a darle a equipar El 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 nuevo equipamiento Tío Sí, sí Venga Déjame Claim Vamos a usar esto ya Nos dan un montón de cosas Tenemos el VIP 4 Creo, ¿no? VIP Top up Eh Tenemos aquí este botón de esa izquierda Que es para hacernos Grupo Ver la misión Ver la misión que tenemos ahora mismo Z No sé qué coño es A ver Esto sigue jugando solo Nos hemos desbloqueado el botón menú Character Aquí podemos ver nuestro personaje Estadísticas, etcétera Upgradearle cosillas El blessing Nuestro inventario El personaje como tal Podemos cambiarle Iba a decir Podemos cambiar la imagen Pero no sé Vale La música cambia ahí Un rollo A tope Busy Incoming Cuidado Esto no sé qué es Climb, freatura, previo Ok Hemos desbloqueado una animación de correr Creo Vale Esquipeamos Nueva equipación A ver Menú Por ahora no hemos desbloqueado casi nada Vamos a ver En settings Vale Nada Nadie interesante Al autoplay Videomesajes No sé qué La música Play de interacción Notificaciones Creo Bloquear otros personajes Resolución A ver Podemos subir la resolución A tope Así Vale Creo que sí ¿No? Aunque no sé Si ha mejorado mucho Tenemos la pestaña De logros Reclamamos todo Pero ahora no tenemos nada Pestaña de ambrigos Por si queremos añadir Supongo que esto después Será el típico Como todos los juegos de estos Que cuantos más amigos tengas Para darle cosillas Para que te den Coño Hay que darle al botón de la misión Milagro Vale Esto sigue Esto sigue ¿Qué nivel somos ya? No sé No sé Poder 19.843 Puede ser Esquipeamos Lo único Curioso de esto Es que tienen que currarse una historia Y todo eso Para que vaya Totalmente El solo Automáticamente Sin parar Una historia Que sigue el camino Y todo PIS Estamos en PIS Parece que debe haber Un modo de ponerse En PvP O algo Aunque por ahora No hemos visto a nadie No sé Supongo que Es que igual no juega Ni Dios No sabría que verlo También Madre Es raro Porque estos juegos Suelen Al pedir poco Suelen jugarse bastante 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 Suelen jugarse Vamos Al pedir poco PC Coño Los trajes Se desbloquean A nivel 40 A ver Hace ahí Este botón Vale Justo que iba a ver El meteorito Se me ha cortado Se ha salido De la animación De este tonto Por nuestra primera compra Nos dan Este super Espadote Que te cagas Y L ¿Qué es él? Ah Él es como un dash A ver Ah Con un escudo Algo Sí, sí Pégale Pégale Nos dan un cinturón Hostia Nos darán unas alas Al nivel 34 Bien ¿Qué podemos ver más por aquí? Por ahora nada Tío Nada de nada World level Experiencia A nivel de mundo Curioso Curioso Ya son épicos Ya tenemos épicos A nivel nada En fin A ver Tú sigue ahí Dando Espacio Saltar Z No sé qué es Idel Idel Idelín ¿Qué es que hace el sol? ¿O no? A ver No sé 3D Es para cambiar La 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 cámara ¿No? Entendemos Holy shit Tío Qué pesadillo No me dejan Hacer nada A ver Nos hemos puesto Las pistolas Esas En principio Sí Pero Como no me ha quedado Nada claro Insuficiente No sé qué Mata Mata Cinco Patrulles Patrulles Imperiales El juego Solo está en inglés Bueno Y China Norris Y Un poco más A ver Tiene La visión De dibujado Bastante corta Vamos a ver Si podemos Desbloquearle Aumentárselo No Ya está Todo a tope Esto es Para ocultar Cosas Para ocultar Personajes Para ocultar Aliados Para ocultar Efectos Efectos De lluvia Así Aquí Peamos todo A ver Gráficamente Es como Un juego De móvil Actual No No va a pedir Nada Pero tampoco Es que Enseñe mucho Madre mía Entiendo que Esto será Un tutorial O algo Super instanciado Que no vemos A nadie Por ahora Entiendo Tampoco Es que como va El sol Podemos reclamar Cosas Ya sabéis Que esto Además Hoy en día Estos juegos Son más De gestionar Recursos Más que De jugar Hay que Mirarlos Como eso Como juegos De gestión Porque como quieras Jugar Olvídate Mira Ya somos 37 Ojo Ya hemos desbloqueado Las alas Ojo Que ya somos 37 Creo A ver Personaje Mira el 35 Pero tenemos Las alas Desbloqueadas O algo así Ha dicho ¿Qué pasa ahí? Upgrade Las alas Podemos upgrade Las alas Esquipeamos Diálogo ¿Qué eres tú ¿Qué eres tú exactamente? Dice Pues soy una cabeza Parlante Usamos estas cosas Porque Ya os lo digo Ahora Os voy a hacer Spoiler No voy a volver a jugar Estos son demasiados Para mí Mira Ha usado las alas Ha usado las alas Ahora Se ha quedado Estoneado La he estoneado Ojo La he estoneado Vamos a olvidar esto Año Mierda Ya la he deleteado Aquí vamos Los pantalones Top Ahora Un dragoncito Ahí No sé qué Vale Mira Ahora sí que llevamos las alas ¿Habéis visto? Y Cambiamos Enter the safety area Vale Estamos Como una ciudad Entiendo ahora Lo vamos a dejar por aquí Porque el rollo Es esto Darle Esquipear Y algo Todo el tiempo Tampoco vamos a ver mucho Supongo que iremos Desbloqueando Cuestiones del menú En plan Para ir chetando Tu personaje Por ejemplo Podemos ver Qué es esto De asista Ahora Veremos las skills Joder No me deja Tío Para quieto Para quieto Por favor Asista Mira Tenemos ahí Ah Es como Como el personaje Que acabamos De desbloquear ¿No? La transformación Vale 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 Pues eso Lo dejamos por aquí Chavales Suscribiros Dale a like Si os ha gustado Nos vemos en el próximo Vídeo Recordad que está en medio En Twitch Y nada Hasta el próximo Venga Adiós Proあります Amor Las Gracias.